muy buena wargamer bienvenido a un vídeo más aquí a forja y desvante v y mientras compruebo en el móvil que está funcionando la emisión no lo voy a mirar así pequeñín ya está levantado y ahora seguramente que se irá conociendo ya se está seguiendo ya se está yendo ¿se va? venga venga a tu sitio bueno a ver si viene aquí la imagen y se compraba que eso funciona bien vale se escucha que es lo que a mí me interesa claro que sí oye está raro está todo el rato encima mía como si me pasara algo venga se rinco a tu sitio venga venga yo voy a pintar no me mires con esa cara bueno creo que se va así se va pues nada señores vamos a continuar pintando el efecto lava vamos a intentar mejorarlo he avanzado algo del trabajo que tenía hecho hasta el momento he cogido y que no me quiere dejar eso lo siento que no es señor que estaba diciendo eso vamos a continuar pintando el efecto lava es mezcla play hd pregunta qué raza es mezcla vale no es raza qué es lo que estaba diciendo que vamos a pintar el efecto lava vamos a continuar lo estuve anoche adelantando un poco del trabajo para no hacerlo todo aquí en el directo y la verdad que tengo muchas ganas que vaya avanzando para que veáis cómo va quedando así que voy a buscar un momentito el color blanco voy a colocar bien la cámara que se vea y ahora paso a saludaros a cada uno de los que estáis presentes a ver si no moverla no hay achicarla ahora mismo no recuerdo yo cuánto había que achicarla aquí tengo yo el fondo de cam que es mi guía así ya me tenéis a mí en cámara tenéis esto está un poquito desenfocado pero en el momento que ponga la luz en su posición deberíais verlo más o menos bien vamos a ver este minajuste se me ha variado algo son cosas que pasan hay que estar jugueteando con la configuración para que se vea bien ahí está pues nada estas son las piezas de la pantalla un poco ésta de aquí le he puesto blanco como veis blanco resalta más aunque se ve un poquito el negro de fondo donde le di negro entonces vamos a terminar darle a lo que queda en blanco y luego vamos a coger y vamos a empezar con el efecto lava veis que estoy tapando todas las zonas se nota un poco queda un poco traslúcido pero ido tapando todas las zonas para que se vaya notando mejor el efecto es por dos motivos es para cuando pongamos color piedra no traspase este color brillante que va a traspasar un color muy saturado y sobre todo para facilitar no al hacer el efecto lava vale antes que se me olvide vamos a seguir con el blanco y pasamos a saludar con nosotros tenemos ahí momento ordana que dice hola hola muy buenas y main y play style hd buenas muy buenas que ya leí un comentario tuyo con la raza eso creo que creo que mezcla entre coque el labrador y terrier uno de esas tres tiene dos de esas tres tienes a saber cuál combinación muy cariñoso y en la segunda el segundo a la segunda el segundo ser que más quiero en este mundo para arriba para abajo hay por favor hoy tengo que pintar no me puedo estar levantando el brazo continuamente que no tengo que hacer directo y así que vamos a colocar un poquito de color no no ha pasado algo allí no pues ya está venga qué te pasó hoy y así que vamos a continuar pintando voy a comprobar un momentito si la cámara está bien enfocada a ver qué tal va todo esto está el ordenador un poquito tonto sergio garcía dice qué tal muy buenas sergio qué tal play style hd es muy cariñoso sí súper cariñoso y muy inteligente qué era amor supongo pero vamos que está guay y durmiendo todo el rato hasta que empezó a hablar en cámara lo que no puede ser un poquito cero que yo esté grabando bueno vamos a colocar esto un segundo voy a tirar esto mejor así para que pueda colocar yo la mano aquí abajo ahora y vamos entonces a pintar rápidamente como veis muy fácil está un poquito diluido el blanco si es necesario se da dos capas y se le baja un poquito todo lo que se corrige yo en este caso como la lava la di demasiado líquida tuve que que cubrir más se pueda un poquito menos líquida que cubra de menos pasada y no manchar tanto pero bueno ya dependiendo de cómo trabajéis podéis hacerlo de una forma u otra y nada ayer estuvimos publicando unos cuantos vídeos bueno tanto aquí como en en forja en feed games y en feed comis y comisina estuvimos publicando bastantes vídeos a ver sergio garcía yo tengo una gata obsesionada con comerse mis goblins nocturnos es que tienen que estar muy ricos además a lo mejor es adicta a la seta quién sabe sabe que a los goblins le encanta la seta sirknight si he llegado a tiempo really me alegro por ti qué tal cómo va todo lo que hay que tener a cuidar es de no manchar la parte que no se tiene que manchar lo que hay que tener a cuidar es de no manchar la parte que no se tiene que manchar toma dono ese es hora y más pintada Lo que se está notando Está esta temperatura Que cuando tienes el ventilador Tienes frío Y cuando lo quitas Tienes calor Ahora mismo está así En entremedio Y la verdad es que Un poquito incómodo Esa situación Voy a estar encendiendo Y apagando el ventilador Casi todo el rato Y eso que no lo tengo puesto fuerte Aquí no veo yo muy bien La forma que tiene esto A ver si tengo Este otro que esté pintado Este de aquí Vamos a darle por aquí Ahí está Veis como ya va Notándose muchísimo más Vamos allá Vamos a seguir pintando Me voy a coger un poco el pincel Voy a coger papel Que lo tengo aquí a mano Y secamos el pincel Para que no me agüe Mucho más el color De estilo HD Yo tengo mi Yorkshire Y no se separa de mí Es una sombra Este va un poquito a su bola De vez en cuando Ya están viniendo Muchos comentarios Sir Knight Una pregunta No sé cómo se llama He empezado a pintar Menoth War Machine Y no sé hacer La base blanca Me queda Ayudar a hacer Un blanco Hueso raro ¿A qué te refieres Que no sabes hacer La base blanca? Que no sabes pintar Las armaduras De color blanco Sinai también dice Que guapo queda Saludos desde Cataluña Buenas tardes Sergio García Bueno Sinai Explícame eso un poquito mejor Vale Que no te he entendido Sergio García Los cráneos Se parecen A los que lleva En la cabeza El Pokémon Cubone Sí Se parecen Ten en cuenta Que Super Dungeon Super Dungeon Está inspirado En las series Manga Videojuego Y demás Es un guiño A eso Hola Monse ¿Qué tal? Aquí estamos Qué chulo Pues muchísimas gracias Estamos intentando Explicar el efecto lava Y me estoy tomando Aquí mi tiempo Leyendo y comentando En directo Me alegra muchísimo Verte por aquí Sergio García Dice Jaja Es el gran Rorco El gran sobra Soy Rorco Y punto Muchísimas gracias Por las palabras Pero de verdad Ah Con el color base Pues primero Tienes que limar Bueno Tienes que montar Limar Toda la zona de molde Que tenga Que son las líneas Esas que se forman Cuando se une el molde Son unas líneas muy feas Las quitas Con una lima Muy fina Y demás Y luego Tienes que darle Una base de imprimación Que es una base Diluida Blanca Fina Te la puedes dar Por spray Se la puedes dar Por aerógrafo O se la puedes dar A pincel Como prefiera En el canal Hay unos vídeos cortitos De 5 o 10 minutos Aplicando todo eso No me acuerdo No me acuerdo Como se llama Era Imprimación O no se que Algo así Bueno A ver Tienes que empezar Primero con el color base Y luego empezar Por la parte Más Más difícil De pintar La más interna Normalmente Si tiene cara Y carne Pues empieza Por la cara Y la carne Luego Pues empieza Con la siguiente Capa De ropa Ya sea Una camisa Si después Tiene una chaqueta Luego se pinta La chaqueta Y con las armaduras Y demás Siempre igual Hay que seguir Un orden Es lo más fácil Si te quedas Aquí un rato Cuando empiezas A pintar La piedra O no sé Si voy a pintar La piedra O no Te explico El tema De las luces A lo mejor En el siguiente Muy Eh Monse dice Bien Aquí moderándote A que todo Este en orden Pues Aquí es muy Muy raro Que pase algo A lo mejor Viene alguien Haciendo spam Pero Poco más No suele pasar Mucho más Bueno Mientras que este Va secando Voy a repasar Un momentito Lo que digo yo Muchas veces Es que con el tema De las capas Podéis Suproponiendo Capa Vais ganando Intensidad Del color ¿Veis? Como Como ya El blanco Si se ve blanco Y ya cubre bien Es que el naranja Este es muy fuerte Pero bueno Antes de eso Vamos a tener que Retocar un par De zonas Naranjas Yo voy a coger Un pincel Mucho más fino Que lo puse Antes de aquí A ver si lo veo Este de aquí Mira Sí De verdad Que el pelo A mí no me gusta En serio Yo estoy aprendiendo A pintar Tengo un nivel Normal Pero estoy aprendiendo A pintar Y simplemente Hecho aquí Al rato Con vosotros Os cuento Lo que sé Y también Aprendo de vosotros Porque muchas veces Me contáis Cosas muy Muy interesantes Así que Como se le metió Blanco Lo pongo En tercera posición Y voy a repasar Un momentito Esto por si Anoche Sin darme cuenta Me eché algo De blanco Donde no tocaba O veo algo raro Así que Vamos Para allá Este es más fino Y me permite Mejor No he diluido El color Por lo tanto Lo que estoy Haciendo ahora Es extenderlo Mucho mejor Y no diluir El color Tenéis que extenderlo Muy bien Porque si no Después se nota Mira Por ejemplo Ahí he manchado De blanco Unas gotas Que habrá caído Lo que sea Ya está Y eso Hay que Hay que repasarlo Ya tenerlo bien Y ahora ya Después ahora Meteremos El El amarillo Lo que yo todavía No sé Es cómo Cómo hacerlo Si hacerlo en cascada Si hacerlo un degradado De más abajo Más cálido Que diga más frío Perdón No lo sé Aunque Me lo estoy pensando Conforme estoy aquí Charlando con vosotros Iván Se parecen velas De pastel de cumpleaños Pues menudas velas Más chulas Ojalá yo tuviera Mis pasteles de cumpleaños Unas velas así Como molaría Sergio García Dice Yo estoy almorzando Mientras tanto Así que no voy a dar Muchos problemas Pues genial Que aproveche Yo ya tengo Los oídos en el vídeo Y los ojos en el trabajo Ya se me había olvidado En qué trabajabas tú Y Moen Porque es que siempre Estás aquí A lo mejor A lo mejor Es controlador aéreo Y ahora por culpa mía Se estrella un avión Un momentito Que tapa aquí el nick Rubén F Buenas Una pregunta Si en lugar de lava Tuvieres que simular hielo Como un golem De hielo O algo así Como lo harías Pues igual Imprimación blanca Empezaría con un azul Muy intenso Profundo Y lo iría Tirando hacia un celeste Blanquecio Simplemente cambiando Los colores El color base Utilizaría el mismo Blanco Para el hielo Porque es que te va a dar El tono interesante Yo tengo por ahí Un golem Que no sé Si pintarlo en hielo O en lava Ya veré Pero podría pensar Pensar en pintarlo en hielo ¿Quién sabe? Sería una opción Me acaba Quizás Acabe de darme una idea Para pintar ese golem Bueno No lo sé Si lo tengo aquí O se lo di a Julio Al final Tengo que mirarlo No me acuerdo Vale Compruebo La cuenca de los ojos Que es la parte Donde menos Se Descubrió el color Y da un poquito De rabia Quedó más Más transparente Y se ve más feo Y le quiero ganar Intensidad Así que lo que vamos a hacer Vale Bajo un poquito Más de color Vamos a corregir Las otras cuencas Bueno Después de este directo Me diré a Finn Que me hace un gameplay No sé de qué será Si será del Witcher O cualquier otra cosa Pero sí Es verdad Tú eras de telescopio Es que si Yo no estaba seguro Si eras tú Ahí en Canarias Joder Que envidia Pero los días que estoy arriba Estoy todo el rato Haciendo temas burocráticos Es lo que pasa Yo soy de programador Sin problema Estar en el PC Ya que me relaja Después de tantos códigos Yo he estado trabajando Bueno he estado Estudiando programación Y la verdad Que me gustaba Tener música de fondo Mientras programaba Nada que fuera hablando Pero sin música Que yo conociera Y eso me ayudaba Muchísimo a centrarme Ay espérate Va a quitar el ratón de ahí Y me entordará Pues empecé llevando Los ordenadores De tiempo real Principalmente programación Y electrónica Pero hoy en día Hago todo En menos parte técnica Mola Pues tenéis que pagar Pagarle Rolco Que su trabajo Es agobiante En algunas ocasiones Bueno agobiante no Si estamos aquí charlando Se pasa bien Pero para eso Tenemos el Patreon Lo que me gustaría a mí Es poder dedicarle Más tiempo en exclusiva A esto Y para que eso sea posible Tiene que subir el Patreon El Patreon nuestro Lo tenéis en la descripción Del Del vídeo Y cualquier contribución Se agradece un montón Al momento que el Patreon Vaya creciendo Más tiempo Y más directo De pintura Podré hacer Y más cosas Podremos hacer Aquí en el canal Entre todos Mirad Aquí por ejemplo Esto quería enseñaros Ahí se me manchó De negro ¿Ves como aquí Ha perdido intensidad Completamente? Cuesta un montón Ahora ganarla Por eso Cuando alguien dijo De imprimar el negro Es una auténtica Locura Yo ahora mismo Aquí por mucho Con lo que le meta Se va a notar La mancha negra Y me da mucha rabia ¿Sabes? El ojo El otro ojo Y ya está ¿Qué programación C? Pues programé algo De C++ Y Java Dirigida a objetos Pero ya hace tanto Que ni me acuerdo Hace muchísimo Me gustaba Pero me tocó Un profesor Demasiado Bueno Prefiero no hablar Del tema Vamos a ver La transmisión Llega bien La señal Y demás Ah Que se refiere a ti Vale Vale Perdona Monse Como voy levantando La vista A cada rato Pero bueno Lo que te he dicho Aquí poco a poco O casi nada Vas a tener que moderar Vamos a ver Vamos a hacer una prueba Que se me ocurrió Después de recordar La masterclass De Sergio Calvo Que tenemos en el canal Que es estupenda Creo que las he puesto Aquí en las etiquetas Aquí en las etiquetas Podéis pinchar Y os tiene que salir Una masterclass De una hora y pico También pinta lava Ahí Y hace otro efectillo Y la verdad Que el tío es Puff Brutalísimo pintando Este tiene mucho blanco Vale Vamos a mezclar Estos dos colores Mira HTML También sé Y PHP Hecho muy poco Pero bueno Tienes ahí Un buen catálogo ¿A qué te refieres Monse? Tranquilo Te la pasó Ahí me perdió A ver Me salta un comentario Algo Vamos para allá Me echar un poquito De color aquí Vamos a coger Bote normal Vamos a coger Color normal Amarillo Y le vamos a añadir El modeler Vale Es un poquito Más líquido Pero tiene Muchísimo pigmento Es muy Muy intenso Y que lo vamos a mezclar Para ganar Más intensidad Y voy a coger Este pincel pequeño Vamos a limpiar bien ¿Tú quieres una? Pues Bueno Después podemos pintar Una aquí en directo Y te la mando ¿Yo tenía un Joker? No Yo tengo Yo tengo algunas cosillas Ahí de Batman Y demás Ya que te gustan los cómics Te podría pintar Alguna figura de Batman Del juego Batman No sé cuáles tengo ahora De memoria Vamos a ver Si esto Queda bien Vamos a hacer la prueba ¿Vale? Sergio García Yo tengo que pintar Un encargo de miniatura De Infinity Esta tarde Y me está entrando El mono viendo Terrorcross Pues ya sabes Ponte a pintar Mientras escuchas O sea Esto se puede Tú sabes que Mientras cuando pasa Algo importante Yo estoy explicando Y es el momento De levantar la cabeza Mientras tanto Puede estar haciendo Otras cosas No sé si hacerlo Medio salteado Los zonas Siento como una zona Más caliente Otra más fría Y aquí tenemos que hacer Varias capas Primero tenemos que meter Un amarillo Y luego Más luminoso Por un color más claro Yo el Joker No sé si lo tengo 11 No me acuerdo Sé que tengo A Mr. Freeze Tengo 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 la banda Del Joker Tengo a los payasos Del Joker A lo mejor Tengo el Joker No lo sé Pero estoy viendo Que no me sirve ¿Por qué? Vamos a parar esto No me sirve Porque no veo Realmente La armonicidad De la pieza Y al no verla No me sirve nada De lo que estoy haciendo Así que voy a coger El color piedra Que voy a pintar A ver ¿Cuál era? Necesito este parado Comprar Comprar Piso oscuro Un segundo Un segundo Voy a buscar El color Un segundo 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 Yo para piedra, bueno, voy a enseñar que quedó mal, ¿vale? Es que vamos a intentar mejorar. Este es lo antiguo. Como podéis ver, la luminosidad de uno a otro cambia muchísimo. ¿Vale? Es completamente distinto. No se parece en nada. Así, lo que vamos a hacer ahora, para ver bien el efecto lava y poder trabajarlo, le tenemos que dar color base. A la piedra, si no, no vamos a ver el brillo. El blanco nos está impidiendo iluminar correctamente la lava. ¿Qué ganas de ver el escuadrón suicida? Pues está guapísima. Si no la has visto todavía, no sé qué está esperando. Y ella en medio de la calle. Hola, ¿cómo va esa lava? Pues adelante, siguiendo con ella. Estás catalogando... Yo llevo unas noches catalogando mini y lo que me queda, pero el finde me toca aviones. Joder, qué guay. ¿Aviones? ¿Tienes muchos? Ya te tengo que agitar lo mejor. Y los niños me dejan ya. Cuando se tiene niño ya, la cosa cambia. Vamos a agitar este color mientras... Ahora, está agitándose bien. A ver... Estoy aprovechando para mirar cosas un momentito en el ordenador de la transmisión a ver si va bien. Así es lo que vamos a hacer ahora. Va a ser pintar el color base. Pues hay muchísimas tiendas online. Bueno, Mo se pregunta dónde puede comprarla. Hay muchísimas tiendas online desde Midionia, Minis. Hay muchísimas. Bueno, cada uno... Bueno, aquí dice... Playsteer HD. Mi novia queriendo tener hijos y yo estoy muy bien sin ellos. A lo mejor dentro de cinco años. Pues a mí me encantaría tener hijos. Pero bueno, ya las cosas son como son. Seguimos por aquí entonces. Vamos a pintar primero la piedra para que se vea el efecto como se tiene que ver. Con calma y tranquilidad. Porque ahora no podemos manchar nada. Es un color muy oscuro y nos jodería el efecto si la cagamos. Y lógicamente las gemas que hemos pintado en blanco tampoco las vamos a pintar ni manchar. El cráneo no lo pintamos, ¿vale? El cráneo viene de otro color. Vale, el color que no lo he dicho es azul marina oscuro. ¿Vale? Es un color que me gusta muchísimo para la piedra y una vez que seca queda así. Luego te las paso, Monse. Tranquilo. Te las paso, las busco y busco las miniaturas a un buen precio. Pero es que vamos, que meterte de lleno a pintar una miniatura de estas es complicadete. Pero vamos, ya te lo he dicho. Si pinto una de Batman y demás en directo, te la mando. Si te hace ilusión, no me importa. Ha vuelto el hijo pródigo. Bueno, señor Sedenko. No sé si no la habéis visto entrar porque tenía yo la cabeza agachada. Pero ya ha vuelto el Chucho. Bueno, Chucho, mi perro. Vimos por aquí. Y ya esto sí hay que tomárselo con más calma. O sea, ya aquí no se puede correr. Corre. Si te hace ilusión, Monse, pues luego lo hablamos. Sin problema. Aviso que a mí las caras no se me suelen dar muy bien, pero me intentaré esforzar muchísimo. Y hoy, si habéis fijado, no me he puesto las lentillas. Tengo los ojos un poco hinchados. Así que prefiero no ponérmela. Y también como la pieza está un poco más grande de lo habitual, de las cosas que pintamos aquí, pues no importa. Vamos a picar. Te quito el ventilador porque se me está secando el color. Muy rápido. Un poquito de agua. A ver si hacéis una queda de arroz con en plan con mayor y tal. Mayor, ¿te refiero a mayor 7? Pues no sé. Ya quedamos el año pasado. Sobre esta fecha que damos en Sevilla, hicimos una quedada en una casa de campo y estuvimos tres días allí. Pintando, jugando, comiendo, haciendo barbacoa. La verdad que estuvo muy bien. Seguimos. Bueno, yo creo que ahora se está notando muchísimo más el efecto lava. Y como hemos pintado el blanco, pues nos ayuda un poquito más a que quede mejor. A ver aquí que tenga que... Vale, está la gema. Esto no es gema. Yo tengo que localizar dónde puedo pintar, dónde no. Y un poquito... Coñazo o tedioso. Lo ideal cuando uno hace esto es pintar después todo a la vez. Para no dejarse nada. Sin pintar. Poco a poco. ¿Sabes lo que he dicho? Ahora mismo apagar el ventilador y ya está empezando a hacer un calor brutal. Un cachondeo aquí con la temperatura esta. Uno ya no sabe qué ponerse. A ver, otra vez se me ha metido el ratón donde no viene. Me tapa toda la conversación. ¿Y no sería mejor pintar toda la base con aéreo? ¿A qué te refieres? ¿A qué color? Yo el blanco lo apliqué con aerógrafo, la imprimación. Luego a pincel para darle más intensidad. Luego a pincel y se la lava. Si pintas con aerógrafo el azul hecho oscuro, lo que hace es estropear el brillo. Ya no te queda el naranja luminoso como tiene que quedar. No sé si te refiero a eso. Pero muchas cosas de esto también son gustos personales. O sea, que veáis vosotros porque habéis aprendido o hayáis tenido algún problema y habéis solucionado alguna forma en específico. Ya depende mucho de eso. Pero vamos. Voy a coger el mismo lado, ¿vale? Para que se vea. La diferencia de luminosidad es evidente. Que es lo que estamos buscando. Bien que seguimos. Bien que seguimos. van Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y después vendía en los rastros las cosas que hacía. No lo que hacía el niño, sino lo que hacía ella, ¿vale? Ahí lo entendéis. Sí, pero no piense de la iluminación. Sí, sí, se le nota mucho. Ese es el problema. Muchas veces no es... A ver, si uno pinta bien, eso es bueno. Pero me refiero que muchas veces es en el orden que uno hace las cosas. ¿El orden es importante? Entonces lo que voy a hacer yo ahora va a ser dos cosas distintas. Quiero hacer una prueba. Estoy pensando, en vez de empezar con el amarillo, empezar con el rojo. Y el rojo voy a utilizar el de... El aero también. A ver qué tal sale. Porque ese es muy intenso también. Y quizás me da el color o el tono que yo necesite. Para dar el efecto lava que busco. Voy a ponerlo por aquí, por la esquina. ¿Veis? Ahora sí se ve el amarillo que he pintado dentro. Antes con el blanco no se veía. Voy a poner un poquito de agua. Me ha costado nada más. Porque se me está secando. Ahí. Opa. Bueno. Vamos a seguir recortando por aquí. Uff. Ahí me he pasado con esa pincelada. A ver si no me gotea ni me chorrea por ningún lado. Lo que estoy haciendo ahora mismo es recoger el exceso de pintura y pasándolo al otro lado. Uff. A ver si no me ha gustado. Lato. A ver, y aquí. Vale. A poco a poco. Yo creo que se ve chulo. Guillermo de la calle. Voy a ponerme a pintar unas peanas con buena compañía. Me alegra muchísimo. ¿Te tendría que buscar todas las figuras del Joker? No, me refiero a que empiece a pintar en papel, o que haga manualidades de barro, o pintura contémpera, o figuras de escallo las grandes. Algo idóneo para su edad. No lo puedes poner a pintar con cuatro años una figurita así de pequeña. Es muy complejo. Con siete o ocho, mira, sí, podrías intentarlo. Pero con cuatro, muy poco tiempo. Además que se lo podía tragar. Lo cierto es que el hobby de las miniaturas de pintar es muy bonito y relaja mucho. Tiene mucho ámbito, o sea, tiene mucho donde elegir. No tiene que ser miniatura, pueden ser vehículos, pueden ser aviones, pueden ser miles de cosas. Lo que puedes pintar es muy amplio. Puedes pintar para jugar, puedes pintar por gusto. Ya dependiendo de lo que tú busques. A ver si no me equivoco en nada y no lo he hecho a perder. Seguimos pintando entonces con el color azul marino oscuro. A ver si no me equivoco en nada y no lo he hecho a perder. Juegos de como me pitan los oídos. No sé lo que estará pasando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, que mujer que se pone a pintar, mujer que se vuelve famosa pintando. No hay muchas, pero todas son famosas. Todas las clases se toman en serio en plan, quiero aprender a pintar y me presento al concurso y demás. No hay mujer que quede en malas posiciones, siempre queda en posiciones buenas. Y antes de que penséis mal, las figuras se presentan de forma anónima, ¿vale? No se sabe quién la ha presentado. Bueno, los jueces no lo saben. A menos que haya publicado alguna foto en Facebook o algo de eso. Si no, no lo saben. Vamos por aquí. Ahora estoy buscando los piojos que me quedan, zonas donde no he cubierto bien o queda algo de blanco. O la lava no ha quedado bien, que también hay unos cuantos que estoy viendo. Y ahora tengo que retocar. Así que no vamos a fallar. Y creo que está quedando bastante bien. Vamos a ver, que estoy aquí liándola. Vamos a ver. Santiago Aparicio Donoso. ¿Qué naranja ha utilizado para la lava? He utilizado el naranja este. Naranja fluo de Vallejo. Súper brillante. Me gusta muchísimo. Es un color fluorescente. Lo tengo para pintar algún tipo de piel. Que me lo aconsejaron, que todavía no lo he hecho. Tengo que probarlo. Como base para alguna piel. Y ya intentaré usarlo. Voy a revisar si me he dejado algo sin pintar. Cocina muy fácil. Lo que estoy en cuenta. No lo puedo ser. Me ha después. Voy a revisar si самого. Son lo que me ha siguiendo. No lo he hechoé. No lo he hecho. Todas la piel. Ni como epsilon. Actualmente no lejos. Yo quiero ça. Entonces loco. Yo creo que queda bien, ¿no? Mira aquí, por ejemplo. Vamos a pintar también la parte de abajo para que ya se haga el efecto bien entero. Muy buenas tardes, Callowash. Vamos, como si fuera una película de terror, una muñeca de esas diabólicas, ¿no? ¡Joder! Yo me cagaría, o sea, a mí cualquier cosa de esas por la noche me daría algo malo. Voy a parar un momentín. Acabo de dar cuenta de una cosa. Bueno, ahora lo corrigo. Tengo que tener cuidado de no manchar. Ya se ha enfadado otra vez el perro y se va. Dice, aquí no puedo dormir, me voy a otro lado. Y se larga. No sé. Vamos a hacer una cosa. ¿Me da cuenta? Es que estoy pensando en hacerle un cambio a la figura y no sé si hacerlo o no. A ver. No es una cosa. Me apago bien el pincel. Como voy a cambiar de color mucho más luminoso y he pintado con un oscuro, voy a utilizar limpia pinceles, o sea, en este caso el cleaner para aerógrafo de Amos Meek. Y así me aseguro de retirar todo el resto de color. Porque todo esto, ¿veis? Todo esto después lo suelta. Y ya obtengo un color que no es el que yo quería. Vamos a dejarlo un momentito así. Mirad, lo que yo hago muchas veces, yo cojo blue tag o con el propio dedo, lo sujeto así, lo sujeto así, a una altura para que no se dañe y lo dejo un rato inmerso para que me vaya haciendo efecto. Vamos a ver una cosa mientras hago tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver. Monse dice, bueno, Rocco, me voy, que voy a buscar al enano al cole. Portaros bien. Aquí nos portamos siempre bien. Hasta luego, Monse. Y ya que te aprovecho, porque supongo que ahora ya irás a comer también, cuando vuelvas. Voy a coger otro trozo limpio. Que esto sigue soltando. ¿Veis? Mirad. A ver si consigo quitarle todo. La cero. Rocco, no sé si te acordarás. Hace un par de directos, te pregunté qué color deberías usar para darle un pincel seco a los Goblins Nocturnos. Te hice caso lo de usar tonos azules. Ha quedado estupendo. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti por decírmelo de vuelta que te ha servido. Te pueden utilizar en verdad casi cualquier color. Hay algunos que quedan mejor, otros que son más fáciles. Si uno es muy bueno pintando, puede pintar con los colores que le vengan ganas. El resultado siempre va a ser bueno. ¿Entendéis? Entonces, claro, depende mucho de eso, de lo que queréis hacer. Voy a pintar aquí un momentito un par de líneas blancas por una sencilla razón. Que me he dado cuenta que podríamos aprovechar y pintar la parte de piedra aquí. Hay como una grieta que me gustaría meterle lava. ¿Qué son esos tóten de lava abrasadores? Estos son tóten del Super Dungeon Explorer. Son los puntos de spameo de los enemigos. Son los que se utilizan así. Juan Carlos Cortés, que no te había visto antes. Buenas, people. Muy buenas, Juan Carlos. ¿Qué tal? Imoen Tordana, también salgo a gestiones del curro. Si no vuelvo a tiempo, un saludo a todos. Venga, hasta luego, Imoen. Aquí me dice Vladimir Ramos. ¿De dónde puedo encontrar figuras de Warcraft para pintar? Figuras de Warcraft no hay para pintar. Hay a lo mejor algunos pintores, escultores que han sacado bustos o cualquier cosa de ese tipo. Así que por ahí quizás podría encontrar a alguien. Algo. Pero bueno, es que si quieres pintar Warcraft, Warcraft se basa en el Warhammer. Así que... Playstyle HD. Chicos, nos vemos. Sigo con el curro. Roll, roll, un abrazo. Un abrazo a ti también. Vamos a corregir este, que es el que estoy pintando. Que quiero cambiarle algunas cosillas que no me han gustado. Aquí hay algunos sitios que se nota el blanco y no mola nada. Esas pintaditas de blanco. A menos que sea un brillo intencionado, no mola nada. Así que sí, la estoy repasando ahora toda. Vamos a ver. Mientras está secándose el blanco donde lo puse yo antes. Si te os pasáis, podéis pasar el dedo por la superficie y retiráis el color. Es muy difícil que se marque donde el color está oscuro. Porque es muy oscuro. Ahora hay que estar un poquito limpiando. Yo... Es que claro, la postura para mí no es la idónea. Lo he dicho muchas veces. Para pintar. Así que intento hacer las cosas lo mejor posible. Pero me equivoco. Entonces tengo que estar siempre retocando y demás. Es cierto que también cuando pinto solo retoco bastante. Aquí hay algunas cosillas que no me acaban de convencer. Estoy girando por todos los angles. Mira, por ejemplo aquí. Tiene el resto de blanco y no me mola. Aquí también. ¿Vale? Vamos a ver. Sí. Ahí. Y ahora, lo que yo estaba pensando es que aquí tiene como una grieta muy grande. Y molaría. Este trocito de aquí. En plan lava. Ahí está. Incluso lo voy a hacer así para que podáis utilizar este trozo de aquí de en medio. Como hacerle el lava caída. Pero no me acaba de convencer. Pensaba que iba a quedar mejor y no me gusta. A ver. Juan Carlos Cortés. Yo ando aquí dándole duro al CZ5 Ruso. No sé si lo has visto en Facebook. Dios, está quedando chulísimo. Ya te enseñaré. Mola. Iván, si veo que utiliza blanco en buena parte de la pieza. Me pregunto que lo utilizarías para iluminar el blanco. El blanco lo puedes... A ver. El blanco no se ilumina. ¿Vale? Si tú ya tienes blanco, lo que vas jugando es con la sombra. Por lo tanto, o utilizas cremas, o utilizas marrones, o utilizas azules, o utilizas rojo para hacerle la sombra. Pero con muy poca cantidad. Dependiendo de la luz ambiental que quieras transmitir y demás, utilizar un color u otro. Pero serían, en todo caso, sombras. No... No luz. Vamos a ver. Voy a poner un color oscuro. Esto lo voy a hacer ahora. Voy a hacer uno, ¿vale? No me voy a pasar a otro, porque si no... Voy a estar todo directo y quiero que veáis esto importante ahora mismo lo que estoy haciendo. Quiero que este paso lo veáis entero. Ahora mismo estoy, lo que se le llama, o que yo le digo, dando color base o enmarcando todas las figuras. Todas las partes que me interesan. Para ver bien el efecto. A ver, alguien que tenga mucha costumbre pintando lava, no le importa que esté en blanco. Solo estoy yo casi seguro que no le importa. Pero a mí sí me cuesta verlo muchísimo, así que... Y como estoy utilizando el pincel chico, que no debería, pero bueno... Estoy usando el chico para no manchar mucho en otras zonas. Pero a cambio me está dejando una cantidad de piojos brutalísima. No, 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 no. ¿Veis por qué insistimos antes mucho en la unión de abajo? ¿Veis? Ahora podemos jugar con las luces y con la sombra de la piedra. Como si allí se hubiera acumulado lava. Lo que me está agobiando son la cantidad de piojos. Yo sé que el colo está diluido. Que nos seguimos por aquí. ¿Veis los piojos? Cuando seca se nota ¿Por qué no se nota cuando está fresco? Porque el brillo te lo disimula Vamos a ver Juan Carlos Cortés Pues lo que está en blanco será piedra y huesos Vamos, que Ale lo confirme Sí, hueso y piedra Básicamente A ver, el blanco que tiene es para que resalte el color Pero yo pensaba, me estabas preguntando Si pintabas algo en blanco ¿Qué colores podías utilizar? Pero en este caso utilicé blanco Para que resalte más el color brillante Si no, no resalta ¿Qué pasa? Si no utilizas blanco No tienes el problema este de los piejos que estoy teniendo yo Pero claro Lo que nos interesa sobre todo ahora mismo Es resaltar El color De la lava Y que vamos a ello Vamos aquí Estoy intentando pintar más o menos rápido Porque no quiero estar aquí hasta esta noche Yo soy muy lento O sea, yo pintando Cuando pinto solo, pinto muy tranquilo Y aquí sí Aquí me estoy dando mucha prisa Pero bueno, para tener Esto más o menos listo Para que vosotros veáis lo que yo quiero hacer No, no tiene No tiene sentido Ahora esta parte A ver si me sale bien Quería pintar Todo menos esa parte Perdona que hable un poco menos ahora Pero es que soy más concentrado Vamos a usar un poco el pincel Porque me está quedando Y a ver si el color Me correrá un poco mejor Vamos a ver Hace un color oscuro Y el de fondo un poco claro Cubre normalmente mejor Pero no os fiéis tampoco Mucho Pues ahora lo que te digo Que ese trozo ahí abajo Como que no me acaba de gustar No, no sé No me acaba de gustar Ahí está Vamos a ver Ahora paso a leer los comentarios Mientras esto seca Vale A ver, a ver Crono Cronohor Dice Buenas tardes Me alegra que hayas hecho La segunda parte tan rápido Justamente hace una semanita Estuve buscando Cómo pintar efecto lava Pues no creo que pueda avanzar Mucho más Hoy Porque vamos a ver Llevo una hora Y Lo que he hecho Es repasar las cosas Eso sí Hemos estado hablando Bastantes cositas interesantes Guillermo de la calle ¿Qué te parecen las minis Y el juego de Anima Tactics? Estoy pintando varias minis Pero no sé nada del juego Y la verdad Que tiene algunas muy chulas Anima Tactics Creo que lo compró al final Una empresa estadounidense Era un juego español Y la verdad No sé yo Qué tal están los juegos No los he jugado Y miniaturas He visto imágenes Están muy chulas Pero en mano No lo he tenido ninguna Así que tampoco Te podría decir específicamente Qué tal está Cronohon V-Logs Dice En realidad Pienso usarlo Para recrear lava Y efecto de energía Bill y sombra En distintas miniaturas La técnica de degradado Es la misma La diferencia De los colores A usar Sí La base es esa Siempre tienes que utilizar Un color muy luminoso Da igual Del color brillante Que quieras hacerlo Por lo tanto Base blanca Y luego cambiarlo Cambiar los tonos Que vas a utilizar Yo lo que no sé Si voy a hacerlo degradado O voy a hacerlo punteado Ahora sobre la marcha Conforme vaya avanzando Voy viéndolo Y vanse Las piezas en blanco Nunca se pintan De color blanco puro Se pintan de color Kaki más blanco Se usan temas Temas con azules y grises Y se iluminan allí Con blanco puro Claro Pero vamos a ver Yo normalmente lo hago al revés Yo pinto en blanco Y en sombresco Hay un ejército Eldar Que tenemos fotos De uno de los torneos Que fue julio Un ejército Eldar Que está imprimado En blanco Y pintado Completamente con lavado Con tintas De Game Wars No utiliza colores Y quedan geniales Se pinta Supuestamente Se pinta muy rápido Y quedaron brutalísimos Se sombrea Con azul o gris Mira Se puede sombrear Con crema Azul Gris Rojo Verdes El blanco Se puede sombrar Casi con todo Depende del ambiente Que quieras crear A ver Aquí como dice Juan Carlos Cortés A ver Si el flúo lo pone Sobre imprimación negra No se ve Es que no se ve Mortales López Llegó tarde No importa Esto se queda grabado ¿Qué tal? Mortales Guillermo de la Calle Hermano A mí me han impresionado Mucho para mejor Pues eso mola Yo es que te lo he dicho Yo no lo he visto Yo el cráneo A ver El cráneo Lo voy a pintar Lo más seguro Con color oscuro Porque yo el cráneo No voy a blanco Voy a crema Así que voy a coger El color oscuro Lo agito Creo que es el color Que voy a utilizar Sombra tostada Así Pero no V-Logs ¿Tenéis pensado A profundizar un poco más Con masilla verde Y modelado? No hay muchos canales Que lo toquen En profundidad Supongo que Porque no mucha gente Controla la masilla A un nivel profesional Julio es muy bueno Esculpiendo En todo caso Sería él El que debería Hacer ese tipo De tutoriales Tiene muchos conocimientos De teoría y demás Y modelando Tiene muchas ideas A mí me gusta muchísimo De hecho Cosas que hayan modelado Él Bueno Ya lo habéis visto Que lo estoy pintando Aquí en otros vídeos Es esta de aquí A ver si se ve bien Ahora Esta de aquí Esta la moldeo Él Aparte de las piezas originales Pero fue dándole forma A él Y la verdad Que quedó genial Así que No sé Voy a quitar el color A ver A ver Qué tal queda Lo está poniendo Tonto el ordenador Morales Lo que un día Tienes que enseñarme Tu ejército de conde Mi ejército de conde Yo no tengo ejército de conde Tenía ejército de no muerto Y acabó destruido Por la bolsa Del hipercor Y Madres obsesivas Guardando las cosas Me metió todo En una bolsa Y dentro de una caja Y las de metal Rompieron todo La de plástico No me queda casi nada De los condes Tengo algunas sin montar Otras que se han salvado Pero Me queda poco Rafael González Te estás quedando genial ¿Puedo hacer un resumen rápido? Claro hombre Mira Imprimación blanca Se pinta luego Encima de la imprimación Una capa de color blanco Para que quede Lo más puro posible ¿Vale? Para no pasarse Con la imprimación Una vez que se ha hecho eso Se pinta con Orange Fluo O sea Naranja Fluo Que el brillo Que estáis notando Simplemente es el naranja Se le da Una o dos capas Bastante diluido Se le da diluido Para que no cree grumos Y se van pintando Todas las zonas Después Se coge Y se le vuelve a retocar Las partes en blanco Para que no Para que no se transparente A través del próximo color Que se ponga Se le pone blanco Para eliminarlo un poco Por si os veis salió Y ahora lo que estoy haciendo Es recortando Con el Azul marina oscuro De Vallejo Para que se vea bien Y ahora poder hacerle Las luces Que se lo voy a hacer Con el amarillo Que ya tiene que estar Bueno está Está seco Esto lo tengo que volver a mezclar Y Vamos A recortar También el cráneo Es lo que voy a hacer ahora Para ver todas las cosas Y básicamente Es eso Lo que estoy haciendo Ahora vais a ver Cómo va a resaltar En cuanto elimina El blanco De casi toda la miniatura Vais a ver Lo rápido que resalta Un pelín Demasiado agua Voy a echarle un poco Más de color Y eso es que Cogió el pincel pequeño Que no debería estar Tan agua Por la poca cantidad De agua Que le he añadido A ver ahora Ahora cubre Además que da igual Si no cubre bien Lo que importa Es que entre bien En las arrugas Y sobre todo Marcamos bien La forma Del ojo Que aquí si quiero jugar Yo con El hueso del ojo Así que le vamos a hacer La línea Así ¿Veis? Por aquí también Por dentro Lo arriesgamos un poquito Le vamos recortando Creando El hueso Porque el hueso No es plano O sea No es fino Como un papel Tiene cierto grosor Y lo tenemos que pintar Lo que estamos haciendo Ahora aquí Es esto ¿Veis? En el momento Que quitemos Todo el resto De blanco Va a quedar Mucho mejor La figura Y se va a ver Mejor el efecto De la base Voy a usar Otro pincel Porque este Me está rayando Ahora sigo leyendo Vamos a hacer Aquí lo mismo ¿Veis? 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 Si os dais cuenta Estoy dejando Como pequeñas grietas Y no estoy uniendo Limpiamente La parte de la cabeza Con la lava Para dar la sensación Que sale Simplemente Esta es la base Para el color hueso Que la voy a utilizar yo Si la paleta húmeda Ahora leo ya ese comentario La paleta húmeda La conozco ¿Vale? Lo que pasa Es que no me acostumbro A usarla Entonces Ya el que quiera usarla Pues la vaya usando Yo de hecho Hay vídeos Que la he estado utilizando Voy a bajar Un poquito más Ahora esta parte No sé exactamente Cómo lo voy a hacer Así que por ahora Solamente voy a pintar Los dientes Y no voy a pintar El cielo de la boca O quizás No sé No sé si lo estáis viendo Pero es que si no Lo pongo en otro ángulo Yo no puedo No puedo pintarlo Vamos por aquí No sé si lo estáis viendo Os lo digo ahora Que estoy aquí también Por lo que si veis También el vídeo Después de los que habéis ido Y habéis vuelto Los directos Los quiero hacer yo Sobre todo Los lunes Los miércoles Y los viernes Los de pintura Me quiero proponer Esos tres días Tampoco saturarme Al principio Y ya veré Iré viendo yo Sucesivamente Si voy cambiando El horario Voy cambiando el día Incluso si hago Algunos por la noche Disetercia Y ya lo voy Modificando Vale Ese color Se ha echado a perder Porque metí Ante el pincel Y estaba algo manchado Sin que lo retiro Ya está Retirado Y así me evito Cualquier tipo de susto Voy a limpiar Los pinceles Mientras Hablo Mira Con lo que Estuve explicando Cómo resalta La lava En un sitio Y en otro Quitando el blanco ¿Veis? Esta es la diferencia Y después La piedra Irá iluminada Por supuesto Vamos a dejar esto Aquí Y vamos a leer Los comentarios Vamos a ver Alex Agullo La cabeza del lobo La cambié hasta el final No Todavía no le he metido mano Ahora le tendré que meter Antes del siguiente Tutto del lobo Le tendré que meter mano Crono JVLogs Un truquillo muy bueno Para que no se le seque la pintura Es coger el tupper pequeño Una esponja con agua Y encima papel vegetal Pone la pintura en papel vegetal Te puede durar Una gota 30 minutos Yo así Ahorro pintura Porque así no tienes que recargar Si se te seca Sobre todo Si haces un color mezclado Y te da miedo A que se te seque Por si Por si no te acuerdas Las medidas Sí Eso lo entiendo Por eso te digo Yo ya la he usado Pero normalmente Ya ahora no suelo usarla He utilizado azulejo He utilizado Paleta hecha de plástico Supongo que volverá a utilizar Paleta húmeda En cualquier momento Incluso hay gente Que utiliza pastillero Juan Carlos Ale Yo pinté mi ejército 2000 puntos De los no muertos En la época Con imprimir negra Uniforme inglés Y pincel seco Y luego En hueso Pincel seco Y crema Ahí está Yo pinté el mío Con hueso Lavado de tinta De Avellana Y luego Con un trapo Humedecido Con alcohol Retirando la tinta Del exceso Y me quedaba bien Ah Imprimación blanca ¿Por qué? Porque si se retiraba Algo del hueso Del lucido Que tú pintabas Se veía blanco Y ya tenía Un poquito más de luces Norberto de Castillo Larroco ¿No está demasiado Empastada la pintura? No En este caso no De todas formas Yo quería que cubriera Avena La estoy extendiendo Y quería que cubriera Avena Así que no Puede parecer Pero no Si te refiero Al amarillo Que he limpiado Sí Porque eso ya estaba seco Vale Y aquí me he dado cuenta Que hay una parte Que no tiene color Aquí en la nariz Ya está Vale Voy a hacer un par de cosas más Y ya lo voy a dejar Voy a probar Vamos a probar Con el rojo Quiero hacer una prueba No estoy todavía muy seguro Los colores que quiero usar Así que voy a hacer una prueba Y para hacer la prueba Voy a coger rojo Ese rojo Sí Es más oscuro He ido muy oscuro A propósito De hecho Mira Esto sería la segunda luz Esto tendría solamente Dos luces La sombra Y después la luz ¿Ves que yo voy mucho Por un tono muy oscuro? Ten en cuenta Que esto tiene que quedar No tiene que quedar Muy realista Tiene que quedar Como si fuera dibujo animal O caricatura Y esas cosas Vamos a hacer una prueba Voy a hacerla en el ojo ¿Vale? Que es lo más fácil De pintar luego Si está mal Voy a coger este rojo Y le vamos a hacer Las zonas más frías Que supuestamente Están más apartadas Del centro Y ahora necesito Un poco de agua Vale Escapé Mierda Antes de que se me seque Para quitar el exceso De agua Y ahora vamos A ver si no se me ha secado Parece así Se me ha secado Mierda No me ha salido Lo que yo quería hacer Vamos a intentarlo otra vez Quiero hacer un degradado Con agua y color No voy a complicarme Mucho No voy a complicarme Casi nada Un poquito de agua Le da un toque nada más de rojo Pero claro La cámara no lo capta Porque como es flúo No lo coge Ahora vamos a meterle Lo mismo Pero en amarillo Este pincel Lo voy a jubilar ya Porque agarra Mucha suciedad Demasiada para mi gusto Vamos a ver este color Solo la tinta Vamos a ver Que tal se porta Vamos a ver Lo voy a dejar así hasta el próximo día que yo lo coja en mano y ya veré si me gusta el efecto o no, porque es que sola la tinta puede quedar curioso. Ahora estoy metiéndole la tinta en algunas partes para dar de distintos tonos, como la tinta es tinta no queda tan opaco y le va añadiendo variedad al tono. Ahora lo vamos a meter, amarillo que ya se me ha terminado, esto se me ha ocurrido ahora vale, no tenía pensado hacerlo así, digo voy a trabajar solo con tinta a ver qué pasa. Vale, y ahora vamos a hacer una cosita, voy a coger. ¡Gracias! 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 Bueno, los ojos Más o menos Regulín, regular Regulín, regular Tengo que acentuar un poco más Rojo No me acaba de convencer Muchísimo el degradado de los ojos Y la lava aquí abajo no me gusta como quedado Eso lo voy a cambiar sí o sí Esto lo tengo ya decidido Esto se va a ir todo al carajo Toda esta parte de aquí No me gusta Los ojos puede que se queden Pero lo que es el resto no, no me gusta No me gusta nada La idea de hacerlo con lavado Pues parece interesante O sea, se me ha ocurrido ahora sobre la marcha Parece interesante Me salta muchísimo el punto blanco ahí Ya veré yo cómo queda después Efecto así en a media distancia sobre el juego de mesa Da la impresión sí Quizás este color es demasiado A ver si puedo sacar No, no me va a salir ahí Vamos a hacer una cosa Voy a hacer un poco más chico el punto Con el flúor Y aquí en medio Está un poquito con agua también Para que se difumine Me gusta trabajar mucho, mucho Eso es un defecto mío Me gusta mucho trabajar con colores frescos Una costumbre muy mala que tengo A veces me da buenos resultados Y otras veces no Pero bueno Eso es así Pues creo que lo voy a dejar por hoy Porque estoy ya un poco cansado La espalda lo va anotando Llevo una hora y media aproximadamente Y ya continúo la próxima vez Voy a pensar a ver cómo arreglo eso Y cómo voy a hacer la lava al final El cráneo ya tiene una cierta mejoría La parte del cráneo La parte de adelante no me gusta O sea No me parece real Tengo que buscar alguna forma De que el flujo este me parezca a mí De verdad la va cayendo y demás O un pincel más fino O no sé Tengo que buscar alguna cosa Lo último que voy a leer Juan Carlos Cortés Ese marrón es un poco oscuro para mi gusto Pero pruébalo Eso ya lo he dicho antes, ¿no? Uno de la base de uniforme inglés Se ha repetido el comentario Pues nada gente De verdad Muchísimas gracias por estar aquí En directo con nosotros Muchísimas gracias por vuestro apoyo Recordaros que tenéis Patreon Por si queréis ayudarnos Para que podamos dedicarle más tiempo Al canal Y sacar más y mejores vídeos Tenéis Patreon donde nos podéis apoyar Y de verdad Muchísimas gracias por estar aquí Charlando Compartiendo cosas con nosotros Y espero que lo hayáis pasado bien Y nos vemos en la siguiente parte Me hubiera gustado avanzar más Pero sobre la marcha He visto que tenía que corregir ciertos aspectos Y por esa parte lo siento ¿Vale? Pero bueno Esto es la cuestión de los directos Te vas a ello Y nunca sabes lo que puede acabar pasando Así que de verdad Muchísimas gracias Darle un buen me gusta al vídeo Compartirlo Que eso nos ayuda muchísimo A la hora de crecer Comentar una vez que el vídeo Ya esté procesado Cualquier cosa Que queráis comentar Incluso preguntar otra cosa Que yo no haya contestado Durante el directo Que yo voy y contesto ahí Y nada Y finalmente lo del Patreon Así que Muchísimas gracias por vernos Y hasta la próxima Nos vemos Bye A ver Voy a poner esto en grande Que se me vea bien Ahí Coño Está hablando con la cámara el chico Ahora sí Demasiada luz Nos vemos Bye Mira Volvió Aquí está Que volvió Ay Venga Despide tú también Sí Despide Ah sí Sí despide Pues nada chicos Hasta otra Bye